Vale Natalia, muchas gracias Muy buen día para todos los participantes Por favor me confirman Si están viendo mi pantalla y me escuchan bien Natalia, no sé si puedes Perfecto, vemos tu pantalla y te escuchamos perfectamente Muy bien Bueno, alineado un poco a lo que nos comentaba Andrea Pues ya tenemos un referente Un sistema de gestión de seguridad vial Una normatividad, una ISO 39000 Donde nos habla de qué debemos hacer Pero ahora viene la pregunta interesante ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso El grupo de CERINNOVA les presenta su solución Para la implementación del sistema de gestión de seguridad vial Aquí estoy dentro de la interfaz de la plataforma Recordar que nuestra plataforma pues es una plataforma En un entorno web ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier usuario de cualquier parte del mundo Con conexión a internet Las credenciales podrá acceder y tener toda la información de su sistema de gestión de seguridad vial A la mano ¿Qué ofrece la solución? Ofrece una set de aplicaciones estructuradas en lo que enmarca un ciclo PHBA En donde ustedes podrán ir desarrollando todas las actividades de su plan estratégico de seguridad vial Y registrarlas de tal manera de que tengan una trazabilidad de la información Y con ella poder hacer o dar cumplimiento a lo que nos depara toda la normativa en este sentido Y a sus redes pues por supuesto contribuir con el desempeño de sus organizaciones Aplicaciones tales como la posibilidad de realizar diagnósticos de su sistema de gestión de seguridad vial Tener todo lo relacionado con la caracterización, evaluación y control de los riesgos asociados Establecimiento de metas y objetivos Objetivos y metas del plan estratégico o del sistema de gestión de seguridad vial La posibilidad de a partir de esas evaluaciones de riesgos ¿Cierto? Establecer una serie de programas de gestión Que ayudarían a digamos que lograr el desempeño esperado Gestionar aquellos cambios asociados con nuestro sistema de gestión La posibilidad de llevar todo el control de nuestra documentación ¿Cierto? No solamente como repositorio sino también a nivel de la gestión de revisión y aprobación de los mismos Gestionar todo lo relacionado con las formaciones La gestión de la medicina laboral Entonces exámenes médicos y demás Temas relacionados con ausentismo Gestión de entregas y de elementos de protección personal Todo lo relacionado con la preparación y respuesta ante emergencias Gestión de vehículos en función de control de kilometraje Registros de mantenimiento Registros de infracciones viales Programación de desplazamientos Inspecciones O listados de chequeo de los vehículos Preoperacionales Llevar toda esta información Gestionar terceros O contratistas Proveedores Que ustedes tengan Tener una interacción constante con ellos A nivel de todo lo que es la verificación Mediante nuestros módulos de gestión de auditorías Gestión de indicadores Posibilidad de establecer acciones correctivas y preventivas Investigación interna de siniestros viales Toda la parte de sienestralidad Y todo ello pues lo vamos a tener aquí disponible en nuestra solución Iniciando ya un poco Digamos que Con algunas de nuestras soluciones No alcanzaríamos a verlos todos Pero sí algunas de las más relevantes Entre ellas tenemos la posibilidad de contar Con un gestor documental En donde ustedes van a poder Lo primero contar con una estructura De árbol de carpetas En donde pueden Almacenar su información De una forma organizada Estructurando por ejemplo Por tipo de documento Por ejemplo manuales Políticas Procedimientos Planes Instructivos Formatos Registros de los diferentes programas De gestión De los mantenimientos De los vehículos ¿Sí? Y una vez Digamos Se tenga Ese Digamos Se cree el documento Pues tener la posibilidad En este caso de contar Con una ficha De un documento En donde tenga unos datos Generales Como el título La fecha en que se Ha creado el documento Que ha entrado en vigencia La codificación Toda la información Respecto a la elaboración Revisión Aprobaciones del mismo Toda esta trazabilidad Que Digamos En este caso Pues se puede tener Aquí Digamos Disponible Para efectos De poder Si ustedes requieren En este caso Poder Publicar un documento Si quieren Consultarlo Generar una vista previa Crear nuevos documentos Por ejemplo Aquí Vamos a crear un documento A nivel Digamos Vamos a crear Por ejemplo El plan de emergencias Simplemente Ponemos un título Entonces En este caso Preparación Y respuesta ante emergencias La versión del documento Puedo Asignar un código A este Luego Transitarlo Por una Un flujo de gestión De revisión Y aprobación Asociar una sede En este caso Aquí un comentario Digamos Versión Inicial Del documento Correcto Y Luego de ello Pues Poder Ya sea Trabajar En nuestro editor OnlyOffice Que es un editor En línea O si ustedes Digamos Que ya tienen Ese documento Previamente elaborado Tener la posibilidad De adjuntarlo Aquí Voy a adjuntarlo En este caso Voy a utilizar Documento Acá Cualquiera Digamos De prueba En este documento Solamente tengo Una información Básica Pero Digamos que Aquí Tengo este dato De tal manera De que Yo estoy diciendo Ok Lo que yo tengo Abajo En mi equipo Pues lo puedo Sincronizar Una vez Pues tenga esto Pues yo ya podré Iniciar Nuestro flujo De revisión Y aprobación Documental Y básicamente Pues lo que va a ocurrir Es que el sistema Así como les mostré En la política Pues va a permitir Que se haga Toda la gestión De nuestra documentación En este caso Pues poder tener Ese control De acuerdo a lo que Nos lo pide La normatividad Digamos Vigente Asimismo La posibilidad De gestionar Todos Los peligros Y riesgos Asociados A la seguridad Vial Para ello Ofrecemos O contamos Con nuestro módulo De gestión De riesgos En donde Podemos tener Diferentes Mediciones Cierto Mediciones Asociadas A La identificación De peligros En este caso Observamos Tenemos una Medición del año 2022 En este caso Del 2023 Del 2024 Importante También poder Manejar Diferentes Estados De estas Mediciones Esta está Vigente Esta está En revisión Esta está obsoleta Por ejemplo O esta está En elaboración La plataforma Ofrece La posibilidad De que Se vaya Realizando Un diligenciamiento Paso a paso Mediante Unas fases De gestión En donde Yo puedo Ir determinando Las zonas O lugares En este caso Las vías Internas Que voy a Identificar Los peligros Cuáles son Las actividades A desplazamientos En este caso De la casa Al trabajo Del trabajo A la casa De esos Desplazamientos Cuáles son Los cargos Implicados En este caso El gerente El responsable De calidad De calidad Bueno digamos Que Seguridad Y salud A su vez Estos cargos Que actividades Desarrollan Y sobre Esas actividades Cuáles son Los peligros Asociados A esas actividades Relacionadas Con seguridad Vial Particularmente Entonces Como vemos Aquí tenemos Cada uno De los riesgos La clasificación De este En este caso Condiciones de seguridad Accidentes de tránsito La descripción Del peligro Como tal Cuál es la peor Consecuencia Cuáles son Los posibles Efectos Que puede causar Cuáles son Una vez Identificados Los diferentes Controles Por ejemplo Que yo a nivel De compañía Tengo implementado A nivel de la fuente A nivel del medio A nivel del individuo Y una vez Tenga toda esa Información de entrada Poder contar Con La posibilidad De hacer Una valoración Del nivel De riesgo De esos peligros De seguridad Vial Identificados Entonces Tengo Aquí Pues el El peligro Definido Sus posibles Efectos Poder catalogar O definir Un nivel De deficiencia Entre unos Parámetros De medio Alto Muy alto Un nivel De exposición Cierto Esporádico Ocasional Frecuente Un nivel De probabilidad Cierto Que la Plataforma Nos lo Va a calcular De manera Automática En este caso Por ejemplo Si yo hago Simplemente Un cambio Acá Cierto Pues el Ya Nuestro nivel De probabilidad Mira Ya no lo ha Modificado Y el nivel De consecuencias Y también Lo mismo Yo hago La Modificación El sistema El sistema Está en la capacidad De decirte Como organización No lo aceptes O lo Aceptalo Con control Específico O definitivamente No es aceptable O lo puedes Mejor Vale Entonces Esto nos va A ayudar Luego Pues tendríamos Que ver Algunos criterios Para establecer Esos controles Como el tema Del número De personas Expuestas Cierto A este peligro ¿Cuál es la peor Consecuencia? Si existe un requisito Legal asociado Como nos lo hablaba Hace un momento Nuestra compañera Y pues finalmente De todo esto Establecer las medidas De intervención Intervención Las que estamos Acostumbrados A nivel de eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Cierto Elementos De protección personal Entonces ya Entramos a hacer Una gestión ¿Verdad? Y adicional a ello Pues El módulo Ofrece la posibilidad De tener Esta información Ya convertida En algo Que nos permita Tomar decisiones Por ejemplo Aquí a nivel De este mapa De calor Podemos ver Un perfil De riesgo De el lugar En este caso Vías internas Me está diciendo Que está ubicado En este perfil En este cuadrante Entre un alto Y muy grave Quiere decir Que le debería Prestar atención Asimismo La posibilidad De Poder ver En un mapa En un gráfico De burbujas Todos mis peligros Y ver De acuerdo al tamaño Cuáles son Los más relevantes O A su vez En un mapa De calor Cierto Vamos a ver El nivel De riesgo Entonces Si observamos Pues yo tengo Diferentes riesgos Ubicados Aquí Yo me inclinaría Por los que están En un cuadrante Más alto Simplemente Doy clic acá Y podría En este caso Ir Ah ok ¿Cuál es ese peligro? Ah perfecto A condiciones de seguridad Ah perfecto Entonces este En este caso Pues Generamos O nos Enfocamos Directamente Sobre Lo que cobra Relevancia Para efectos De ser eficientes Como compañero Producto De esta Identificación De peligros Y valoración De riesgos Pues ¿Qué nos dice La norma? Tome medidas Esas medidas ¿Dónde aterriza? En programas De gestión Para ello Tenemos nuestro Módulo de programas De gestión En donde Tenemos un set De programas Predefinidos Que ustedes Pueden seguir Alimentando Esto no quiere decir Que sea una camisa De fuerza Pero sí que les damos Una orientación Programas Como vehículos Seguros Programas De formación Programas De infraestructura Segura El plan De trabajo Anual Programas Para la protección De actores Viales Vulnerables Programas Cero tolerancia A la conducción De efectos De alcohol Y sustancias Psicoactivas Programas De prevención De la distracción Programa Para la prevención De la fatiga Y programa Para la gestión De la velocidad Segura Cada uno De ellos Podrán llevar Un control De un avance Esperado Un avance Real Una desviación Respecto al cumplimiento Estamos en cumplimiento Estamos en riesgo La plataforma Es muy intuitiva Como observan Muestra colores De tal manera Que tomemos medidas Poder estructurar Diferentes planes De trabajo ¿Cierto? En este caso Por ejemplo Aquí Digamos A nivel De inspecciones Preoperacionales Que yo pueda Definir Un set De inspecciones ¿Cierto? Y que yo pueda Definir Esas tareas E irlas Ejecutando En la medida De que Pues sea Necesario Muy bien Adicional a todo esto Cuando ya comenzamos A trabajar Nuestro sistema De gestión De seguridad Vial Pues tenemos Una parte Interesada Muy interesante Valga la redundancia Muy interesante O muy Relevante Sería la palabra Y es Aquellos Terceros O contratistas Que Interactúan Con nuestro sistema De gestión De seguridad Vial Y la idea Es tenerlos Controlados De tal manera De que Ellos no Impacten En el desempeño De nuestro sistema Es por ello Que dentro De nuestra Aplicación De gestión De terceros Contamos Con la posibilidad De establecer Unas categorías De nuestros Contratistas Si es permanente Ocasional ¿Cierto? Unas tipologías De estos Contratistas Dependiendo Pues el tipo De servicio Que nos están Prestando Algún cumplimiento Legal en específico Que ellos Puedan tener Y yo En un solo En una sola Interfaz O en un solo Dashboard Poder tener Oye De mis contratistas Actualmente Actualmente Tengo 14 requisitos Si La plataforma Establece O da la posibilidad De determinar Un set De requisitos Predefinidos Que ustedes Pueden ampliar Pero que si Pueden ya Tener allí Digamos Una carga Inicial De requisitos Y de esos requisitos Esos requisitos Esos requisitos Es decir Cuántos De esos Ya me ha entregado Cuántos No me ha entregado Cuántos Están próximos Cuántos Están todavía En fecha Y me los puede entregar Cuántos Están pendientes Actualmente Y poder De una manera Muy intuitiva Navegar Mire Yo simplemente Con un clic Ok Cuántos Están en fecha O cuántos Están próximos A vencer Y ya la plataforma Me comienza A ir mostrando Esos requisitos Y poderlos ir Gestionando Mediante un ciclo De vida De entregas Cierto Y que yo pueda Ir teniendo Digamos Esta información Acá a la mano Asimismo Por cada uno De nuestros Contratistas En este caso O terceros Tener la posibilidad De definir Ok De los requisitos Que tiene Cuántos Están pendientes De entrega Cuántos En este caso Están en revisión Y cuántos Están aprobados Ya Cuántos El total De requisitos Y no solamente Controlar los requisitos De mi Contratista Tercero Sino Aquellos Asociados A sus trabajadores Y pues Tener Esa información A primera mano Para la toma De decisiones Que es importante Allí también La comunicación Constante Con nuestros Provedores O contratistas Por ello Por ejemplo Aquí tenemos Un diagnóstico Del plan Estratégico O el listado De los objetivos De Seguridad vial Digamos que Aquí lo tenemos Listado de objetivos Y metas De seguridad vial Este es un requisito Que tiene una fecha De vencimiento Dice que todavía Está en fecha Porque Digamos que Está pendiente Está pendiente De entrega Tiene un nivel De prioridad Alta Cierto Pero la idea Aquí en este caso Es poder tener Esa comunicación Constante Entonces Para ello Nuestros Contratistas Van a tener La posibilidad De tener un portal De terceros Exclusivo Para que ellos Así como su contratante Tiene ese dashboard De control Ellos también Acceden Con unas credenciales Y van a ver Una interfaz Muy parecida Como se la ven acá Cuando tengo Próximo Cuantos tengo En fecha Cuantos tengo Aprobados Y pendientes Y él también Comienza a jugar Un poco Cierto Con estos requisitos Requisitos Tanto del trabajador O requisitos En este caso Del mismo contratista Vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos Aquí Los objetivos Recordemos que Hace un momento Estaban pendientes Pues muy sencillo Nuestro Proveedor O contratista Podrá realizar Entregas Como lo realiza Simplemente Le dice La entrega Aquí se adjunta Por ejemplo Se adjunta Diagnóstico Aquí Él podrá Adjuntar Simplemente Pues lo voy a buscar Vamos a buscar Este documento Aquí Y le decimos Aceptar Al realizar En la entrega Automáticamente Vamos a buscarlo Aquí me aparece Cierto Perdón Eran los objetivos Que está entregado Me cambia el color Cierto Y si volvemos acá Esta es la visual Como contratante Cierto Si ingresamos Pues vamos a ver Que allí ya El sistema Nos va a decir Cierto Que está entregado Y nos habilita La posibilidad De descargarlo Si yo quisiera Cierto Poder revisarlo Y demás Y mediante Y mediante Un ciclo De vida Aquí ya me abrió El documento Mediante un ciclo De vida Yo poner Un comentario Decir que apruebo O rechazo Este documento Y con esto Pues esta información A su vez Pues tenerla Digamos que Al día En las dos partes Tener una comunicación Entonces Básicamente Importante También podemos ver Digamos que Los trabajadores Los requisitos De los trabajadores De estos cuantos Están pendientes Una dinámica Muy parecida Y algo muy importante Como este contratista Se me ha involucrado En mi sistema De gestión De seguridad vial En otros escenarios O sea Escenarios como Planteamiento De hallazgos Gestión De incidentes Cierto Programación De mantenimiento Cierto Entonces Yo tengo Desde acá También la posibilidad De visualizar Toda esta información Relacionada Con Mi contratista Y este vehículo Tiene unos mantenimientos Y estos mantenimientos Relacionar Cambio de pastillas Ya fue cerrada Y a un solo clic Pudiese En ese caso Visualizar La información Ok Aquí tengo la evidencia El señor ya lo realizó Lo tengo todo A un solo clic Ahora bien Si regresamos Pues si Vemos un poco Pues uno de los elementos Relacionado con los contratistas Pues son los vehículos La plataforma Me da la posibilidad De programar mantenimientos Cierto Una serie de mantenimientos Saber cuáles están vencidos Cuáles están en fecha Cierto Me da la posibilidad De registrar un kilometraje Es importante Llevar el control De este kilometraje De los vehículos Tener un reporte De desplazamientos ¿Sí? Y aquí hay algo Supremamente relevante Que al realizar Esos desplazamientos Yo pudiese O al programar Esos desplazamientos Pudiese Definir Oye Para realizar El desplazamiento Requiero En este caso Que hagas una Inspección Preoperacional ¿Cierto? Aplicar un listado De chequeo De tal manera que Pues mi contratista Aplica O el conductor Aplica el listado De chequeo Y den este formulario De manera automática Una vez se realice El ejercicio Pues yo pueda ver Los resultados ¿Cierto? En tiempo real De lo que se ejecutó A nivel de este listado De chequeo Entonces Cuánto fue su nivel De cumplimiento ¿Cierto? Y pues voy a tener El cinturón de seguridad El extintor cumple El botiquín no cumple Entonces puedo tomar medidas Chaleco reflectivo Bueno, aquí están Todos los elementos Que se pudiesen inspeccionar Para ello Pues lo hacemos Desde nuestra aplicación De radar O mobile Que se puede descargar Desde un aplicativo móvil Que puede hacer inspecciones Sin conexión a internet Y que cuando tenga Conexión a internet Se va a conectar O va a actualizar Esta información En la nube Y pues ya estaría disponible Como en este caso Poder hacer reportes De excesos De velocidad ¿Cierto? Como lo tenemos acá Si ese exceso De velocidad En este caso Generó una infracción De tránsito Pues yo puedo decir Si generó la infracción Estos datos De los vehículos Cabe resaltar Que se tendría Una base Un stock de vehículos Con toda la información Esto lo trae Automáticamente Aquí yo tengo La evidencia De esa infracción ¿Cierto? Si requiere un plan De intervención Producto de esa infracción Que se yo Entonces Realizar Una formación En manejo defensivo Pues bueno Pues lo vamos a hacer Y allí nos va a quedar Toda la gestión Tener también Reportes De infracciones Entonces De tránsito Y allí Hay algo supremamente Relevante Y es que Pues si generó Algún cobro Cuánto fue el valor Pagado Si ya se pagó Tener aquí La información Pues de esa evidencia De pago Y pues también Podemos hacer Un plan de Intervención En este sentido Asimismo Pues existe Otra variable Supremamente Importante Y es La posibilidad De gestionar Nuestros Siniestros Viales O hacer La investigación De eso Para ello Pues en nuestro Módulo de investigación De siniestros Viales El usuario Tendrá la posibilidad De hacer un reporte De un evento ¿Cierto? Realizar la investigación Del mismo En el reporte Contar con información Por ejemplo Si está relacionada Con un tercero ¿Sí? Entonces allí Comentar también Que el tercero Desde su portal Pudiese generar Ese mismo reporte ¿Sí? ¿Cuál fue el vehículo Relacionado Con ese siniestro? El tipo de reporte Pues fue un incidente Vial ¿Qué clasificación? Pues fue un accidente El nivel de pérdida ¿Cierto? Si hubo heridos ¿Cuántos? En este caso Pues si tenemos Un informe Policial Y demás Pues puede registrar La información El organismo De tránsito Que está relacionado ¿En qué fechas Ocurrió el evento? ¿La jornada? ¿El tipo de desplazamiento Que estaba realizando? ¿Si estaba realizando Actividades Habituales de la labor O no? Descríbalas Y descripción En sí De la posibilidad De O cómo ocurrió El evento Declaración De testigos Tener allí Pues esa información Si hubo Trabajadores Internos De la compañía Relacionados En En el incidente Luego La investigación Y aquí hay algo Supremamente relevante Poder determinar Un nivel de pérdida Si fue grave Afectación A nivel de personas Costos Imagen Investigación Y sanciones Poder establecer Causas A nivel de Factores Personales Condiciones Ambientales Condiciones Subestándar O actos Subestándar También Contamos Con un set De metodologías De análisis Por ejemplo Un cinco Por qué Una espina De pescado Para con ello Determinar Pues una causa Raíz Si este Siniestro Nos ha generado Algún tipo De ausentismo Laboral Poderlo reportar Y por último Pues contar Con nuestras Lecciones Aprendidas Y poder Distribuir O socializar Estas lecciones Aprendidas Y terminar Finalmente Pues con las Actividades O el plan De acción Al lugar Como les decía Desde el portal Nuestros Desde el portal De terceros O contratistas Hay algo También supremamente Relevante Que no solamente Pueden cargar Documentación O requisitos Previamente Establecidos También pueden Gestionar Muchos de esos Módulos Que yo les acabo De comentar Ejemplo Un mantenimiento De vehículo Ok Yo puedo Definir Que mi Contratista Puede Programar Un nuevo Mantenimiento ¿Cierto? Dicemos que Él dice ¿A qué vehículo Va a programar Su mantenimiento? ¿Cuál es? Por ejemplo El trabajador Relacionado Aquí voy a poner Cualquier comentario Él ¿Cierto? Haría Ya lo relacionado Se crea Un nuevo Expediente Que automáticamente Si venimos Acá A los Mantenimientos Nuestro Líder Podrá Observarlo Perdón Aquí A vehículos Y en la parte De mantenimientos Pues Ustedes Como Responsables Del sistema De gestión Mire Automáticamente El 2400152 Se nos ha creado ¿Cierto? Nos dice El vehículo ¿Cuál es el tercero Que está relacionado? Desde donde se creó Y algo relevante Pues de que Él puede Comenzar A gestionar Sus Mantenimientos En este caso Pues el vehículo Está activo Perfecto Y él podría Comenzar A gestionar A programar Ah, quiero un mantenimiento Preventivo Ah, perfecto Lo voy a programar En este caso Por ejemplo Aquí En Alineación Que se yo Y balanceo De dientes La fecha prevista Ah, pues lo voy a hacer Mañana Cuando Lo va Fecha límite De ejecución ¿Quién es el responsable? Entonces Él podrá tener aquí Su listado De trabajadores Julio Cesar Es un trabajador Y guarda La información Directamente Nuestro contratista Nosotros nos liberamos De esa tarea El contratista Una vez Haga esto Pues podrá Realizar un comentario ¿Cierto? Aquí Cerrar Por ejemplo Ok, ya ejecuté Voy a cargar Mi evidencia Que se yo Todo Conforme a evidencia Guarda Y una vez Guarda Vamos a ver Que en tiempo Real Vamos a tener Aquí Esta información Entonces Si bajamos Directamente En la plataforma Ustedes como Administradores De su sistema De gestión Ya tienen Que su contratista Hizo la tarea Y ya van a tener En este caso El soporte De lo que Él ha realizado Entonces Esto nos va a liberar Muchísimo Y nos va a ayudar A la gestión Y por último Comentarles Que pues dentro De las actividades De verificación Pues tenemos Todo La parte De programa Auditorías Y demás Pero por temas De tiempo No lo vemos Solamente Pues comentarles Que también Contamos con Nuestro módulo De gestión De indicadores En donde Ustedes van a encontrar Un set De indicadores Previamente Cargados Y que pueden Incrementar O sea Ustedes podrían Crear más indicadores Indicadores Como Tasa de siniestralidad Vial Por nivel de pérdida Costos por siniestros Viales Por nivel de pérdida Riesgos de seguridad Vial Identificados Gestión de esos riesgos De seguridad vial Cumplimiento de metas Del sistema de gestión De seguridad vial Cumplimiento de actividades Del plan de trabajo anual Porcentaje de excesos De jornadas Laborales Por parte De los conductores Cobertura de programas De gestión Entonces ya vienen Todos los programas Que alcanzamos a ver Entonces Exceso de velocidad De límites De velocidad Inspecciones Diarias Preoperacionales Cumplimiento El plan de mantenimientos Cumplimiento del plan De formación En seguridad vial Cobertura del plan De formación En seguridad vial Todo el tema De no conformidades ¿Cierto? De auditorías Aquí hay algo relevante Y si ingresamos Pues él nos da la posibilidad De hacer un seguimiento O calcular Estas mediciones Muchas de ellas De manera automática Simplemente Yo aquí Si he hecho algún cambio En el módulo Se me actualizaría Mi medición El valor No sé Si no he realizado Ok Si hice algún cambio ¿Cierto? A nivel De el cierre Tengo el cumplimiento Del 20% ¿Cierto? Digamos en este caso Pues estoy Realmente mal Me dice que Pues tengo Estoy en rojo ¿Sí? Y pues yo debería Realizar Acciones a lugar Así como está Este indicador Pues también tenemos Muchos de ellos Aquí en este caso Por ejemplo Inspecciones preoperacionales Que yo sé que es algo También relevante Para ustedes En el día a día Pues también tener La posibilidad Aquí De poder Calcular Todo lo que son Estas inspecciones Preoperacionales ¿Sí? De manera Automática También poder traer Esa información Aquí Pues tendría que bajar Porque como es Un calendario diario Aquí Me aparecería La opción de actualizar Si tengo algo Pues algún valor El sistema Me actualiza El porcentaje De cumplimiento De esas Inspecciones Preoperacionales Dependiendo la fecha ¿Cierto? Y por ejemplo Por acá Me actualizo un dato ¿Sí? Entonces he tenido Que realizar Inspecciones preoperacionales Y no las estoy ejecutando ¿Cierto? Por aquí en esta fecha Y por eso me está Marcando este cumplimiento Entonces Básicamente Me excuso Que me pase un poco Del tiempo Pero les quería Como enseñar Algunas de las bondades Beneficios Que trae La solución Del grupo De Ceginnova Y que les va a permitir Administrar Y hacer mucho más Eficiente Su sistema De gestión De seguridad Muchas gracias Natalia De Ceginnova Peroces Que trae financing Gracias.